...completito para usted compadre, la salsa de la sancha, para mi compañero de Teguido Luco, o cuando se acaba el amor, ¿a qué va? Buenas tardes, ahora sí, sean felices, cuídense, y cuídenselo. Sabes que ahora estoy un poquito ocupada, Patricia, no te conozco en realidad, y no sé qué asunto tan importante tenga que hablar yo contigo. Yo soy la amante de Mauricio, tu esposo. Yo soy la amante de tu esposo. ¡Ay, no, macho! Sí se la jaló la ruca, ¿verdad? ¡Qué mal pedo! Pero bueno, buenas tardes, nos vemos. La salsa de mi compadrito, el Teguido Luco. Se llama cuando se acaba el amor. No tienes nada que decir Y te alimentas de pasar Cuando se acaba el amor Tal mismo día o noche Duermes a ráfagas y vas Ciego, perdido Sin control, pico estaba Te obsesiona al recordar Cosas inútiles Y te apetecer y odiar Caminas solo como luz Siempre alerta Muchísimas gracias Sonido Supercomo Y el futuro es como un tren Que nunca para Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón En el sitio del corazón El amor J. El presidente Cori Y él Creías que no venía con más para ti Ed Нan Suéltate mala vez, pónsele bien Cuando se acaba el amor, la casa se te cae en sí Buscas culpable y te vuelves tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que ella está, como tú ahora Mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el mundo Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambriento Que vende el alma si le da Ni cajas de calor Ni un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce, sabe amargo Yo lo sé Echas de menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Es inevitable no recordar Y no querer llorar por el vacío Cuando se acaba el amor 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 Hasta lo dulce, sabe amargo Okidoki, Antonio Palma Va que va, aguantame tantísimo Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Oh my God Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor Cuando se acaba el amor La casa se te cae en sí Buscas culpable y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas que estás Como otro ahora Y estás fumando más en el bar Y quieres ponerla contra el mundo Desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor Eres igual que un perro hambre Que vende el alma Si le dan Y cajas de calor Y un poco de alien Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce, sabe amargo Yo lo sé Echaste menos el ardor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor 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 La puerta toca el mar de amor Reviviendo el pasado Por un largo tiempo Yo no tengo ni padre ni madre Que sufran mis penas Muérfano soy Solo yo